Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 2 de Agosto Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 145, versículos 17 y 18 Lo que busco en estos días es un par de conversaciones a la antigua. Debo admitir que no se ven demasiadas de este tipo. Lo que tenemos hoy, en cambio, son cosas guardadas, pobres, desprolijas, andrajosas. Convencemos a la gente de que se han convertido, pero no se ha implantado en ellos la vida divina. No guardan semejanza con Dios, y por ello no hay comunión. Necesitamos otra vez las conversiones, en las que el hombre se arrodilla, y estallando en llanto angustioso, confiesa su pecado ante Dios. Cree en Jesucristo, luego se pone de pie con el rostro iluminado y saluda dándole la mano a todos. Llorará, pero se esforzará por contener las lágrimas. ¿Qué era lo que lograba eso? No solo la consciente eliminación del pecado, sino la consciente presencia de Dios revelada en su corazón. Ese es el gozo de la conversión, no el traer a Dios desde alguna estrella distante, sino conocer a Dios mediante un cambio de su naturaleza, que Él está cerca, y yo no lo sabía. La enseña tremolante, la fuerza a Dios dará, con paso firme y fiel marchad, la lucha a fin tendrá. A Dios lo haz, dad gracias y cantad. Amén. Edward Plumtree Oremos Oh, Dios que estás en el cielo, cuánto anhelo ver hoy verdaderas conversiones a Jesucristo, como las que veíamos antes. Úsame hoy para dar testimonio a alguien que necesite esa clase de conversión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.